Si yo fuera él, no delegaría un reloj, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, no delegaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria, se tendría que hacer nueva historia de lo que es el amor. Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria, se tendría que hacer nueva historia. De lo que es el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!